Música Báilele, la nueva era, infamosos del barrio, allá en Bruxy, Brianna Alexa y el infamoso Molares Música Parece que mi vida, es la continuación, de una vieja historia, que había en mi corazón Soy como una moneda, que en amor gastó, que de una mano a otra, sin un valor pasó Borracho de tristeza, estoy en la cantina Borracho de tristeza, y con el alma herida, y sin ningún cariño, me alegre la vida Borracho de tristeza, y con el alma herida Borracho de tristeza, y con el alma herida, y con el alma herida, y con el alma herida Y el conérico, el infamoso Yoli, y la nueva era, los infamosos del barrio Música 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 Música